Seguimos aquí en Hoy con William Sánchez, estoy conversando con Yulisa Núñez, ella es speaker y sobre todo una mujer que sabe mucho de este tema de marcas y te dije que quería algunos tips, porque mucha gente está viendo el programa ahora mismo y quisiera tal vez mejorar sus redes sociales, mejorar la imagen que tienen de sí mismos, de autoayudarse o de autohacerse una marca personal. ¿Cómo logra un agente eso? Bueno, yo lo distribuyo en una metodología de cuatro. Número uno, autoconocimiento. Nosotros le tenemos miedo a autoevaluarnos y ese es el paso número uno. Hacer una lista, hacernos un foda, como nos enseñaron en la universidad. ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades de mejorar? ¿En qué tengo que capacitarme? Porque muchas veces nosotros estamos desarrollando un rol en una empresa o en nuestra propia empresa para la cual no estamos capacitados. Entonces, hacer ese nivel de autoconocimiento para luego entonces hacer ese plan de prepararnos. Si me hace falta una clase de oratoria, hacerla. Si me hace falta un curso de social media, hacerla. Antes, lo primordial era que uno como profesional fuera especialista en su área. Hoy, aparte de ser especialista en tu área, tú tienes que ser especialista en redes sociales, especialista en finanzas a nivel general, porque los números hay que conocerlos, especialista en belleza también, en autocuidado, porque andar coordinado es vital para tu marca personal. Entonces, después que hacemos el trabajo de autoconocimiento, hacemos el trabajo de preparación para nosotros identificar cómo podemos consolidar esa marca y luego, evidentemente, la parte de la marca personal como tal, aunque tú, William, eres un empresario, haces este trabajo de hobby, tienes diferentes marcas, ¿qué tú quieres que la gente recuerde de ti? Porque no es lo mismo que yo te conozca hoy, me lleve tu impresión, a que tú me digas lo que yo quiero que tú recuerdes de mí. Es muy importante. La gente recuerda lo que tú proyectas. Desde que yo empecé a hablar de branding, ya todo el mundo me conoce por branding. Antes me decían, la muchachita que trabaja como un señor, pero ese título yo me lo quité, porque empecé a cambiar mi comunicación. Entonces, luego de esa marca personal, el nivel de proyección. Yo creo que todo profesional tiene que convertirse en un empresario de medios, crear contenido de valor para que desde... Hay personas que son expertas, por ejemplo, en ondas, un estilista. Yo pago para que alguien me enseñe a hacer unas ondas, porque a veces no tengo tiempo. Entonces, no importa en qué industria tú te desenvuelvas, en qué sector estés, tienes que empezar a compartir a través de los diferentes medios, tus conocimientos. Todo el mundo tiene la oportunidad de hacer algo vital de sí mismo. Claro, porque todo el mundo es experto en algo. Tú lo que tienes que hacer es compartirlo. Yo quisiera editar como el editor que tú tienes, porque a veces me hago un videíto de un minuto que no quiero pagar para que me lo editen. Mira, me hablaste ahorita de Doña Miriam. Doña Miriam es la madre de Julio, Sicar. Sí. Tú me dijiste que trabajaste con ella y ella es una especie de mentora para ti. Lo es. Lo es. Lo es. Para mí, ella es la persona que yo he aprendido todo lo que sé. Me dio la oportunidad a mis 19 años de dirigir un departamento y hacerlo desde mi criterio. O sea, yo le presentaba planes estratégicos, presupuestos. Ella me decía, Julissa, lo que tú haces está bien. Yo confío. Y para mí eso tiene un gran valor. Yo creo que tengo una muy buena relación. ¿Hablas mucho con ella? Hablo con ella. Cuando tenemos actividad en Santo Domingo, nos vamos juntas. Ah, porque ella sigue trabajando para la... No, pero cuando hay actividades. Por ejemplo, el otro día había una puesta en circulación del libro de Monseñor y yo la llamo. Ya me lo leí, ya me lo leí. ¿Te gustó? Sí, claro. Qué bueno, qué bueno. Ahora que lo puedo decir. Ahora que lo puedo decir. Así es. Pero para mí, doña Miriam, ha sido vital en el ámbito profesional porque es una mujer muy dulce, pero con mucho conocimiento. Yo conversé con ella acerca de ti. ¿Cómo? Aquí. Es un placer hablar de Yulissa Núñez, a quien conocí en la Universidad Madre Maestra siendo yo directora del Departamento de Comunicaciones Corporativas y Yulissa dirigía el Departamento de Prensa, donde se desempeñó con mucha eficiencia. Antes había sido una líder universitaria en su Departamento de Comunicación Social a que ella pertenecía. Luego de graduada, Yulissa inició su labor profesional siendo, dando muestras de ser una gran emprendedora porque es una gran trabajadora, una mujer muy bien formada y con muchas aspiraciones. Yo a Yulissa le deseo que sus éxitos continúen y que se consolide su carrera profesional. Para mí ella es muy importante porque yo creo que tenemos, necesitamos más personas que den oportunidad a la nueva generación. No solamente a las personas que tienen experiencia porque es muy fácil ahora. Ahora que yo tengo un posicionamiento, que tengo muchos seguidores, que la gente me contrata es muy fácil. Pero en ese momento donde nadie me conocía, haberme dado la oportunidad de mi vida. Tengo para decirte que yo tenía casi un mes trabajando y yo no sabía cuánto yo iba a ganar. O sea, yo no pregunté eso nunca. Yo le decía, no, 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 hablamos después. Yo lo que quiero es aprender. Esa experiencia para mí, la verdad, que fue muy importante. Muy importante. Tenemos que apostar a la nueva generación. Yo me imagino que sientes un compromiso muy grande al ver a una mujer como ella, de la talla de ella, diciendo estas cosas sobre ti, comprometen. Mucho. 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 Y hay que sacrificar muchas cosas. ¿En qué estás ahora? ¿Cuál es el nuevo proyecto tuyo? Bueno, estoy feliz porque trabajo en lo que me gusta, que es comunicar desde diferentes vertientes. Doy conferencias tratando de darle estrategias condensadas, información que he recopilado durante los últimos 15 años de mi carrera. Dársela en bullet points, como decimos ahora, para que otra persona lo puedan aplicar, trabajo con la mujer, a la cual admiro. Y siento que a veces no puede lograr más porque no tiene las herramientas. Y como yo las tengo, quiero compartirla. Trabajo en transformaciones de empresas que están en el anonimato, que son empresas familiares, que trabajan con el día a día, todo vapor, y hacen una transición importante a tener procesos, a tener posicionamiento, a fidelizar clientes. Para mí es muy importante. Y doy asesoría uno a uno a personas que quieran trabajar su marca personal y tener un crecimiento exponencial. Que yo siempre le digo a las personas que no les gustan las cámaras, que no es por ego. El asunto de la influencia no es por ego y del branding. Es porque nosotros tenemos algo que aportar al mundo. Y eso es un don de papá Dios. O sea, eso es un mandato. En lo que tú eres bueno, tienes que compartirlo. ¿Qué es Boston Travel? Boston Travel es una agencia de viajes que me asocié hace muy poco tiempo y estoy trabajando en la parte de la dirección comercial. Pero si yo no lo pregunto, no me lo dicen. El equipo de calizaje está bueno, ¿eh? Claro, súper bien, súper bien. Estoy trabajando en la dirección comercial y me parece interesante porque me da la oportunidad de trabajar en lo que siempre me ha gustado, que es el área corporativa. ¿Cuánta gente trabaja contigo en oficina? En oficina trabajan actualmente cinco personas. Yo tengo un asistente que lo es todas. ¿Son pocas? Sí, porque yo subcontrato mucho. Esa es otra de las cosas de emprender. Cuando tú emprendes, tienes que... Yo subcontrato. Por ejemplo, mi agencia de marketing digital es totalmente externo. Yo soy un equipo de 35 personas que accionan en todo lo que yo me invento. Pero Vanessa es prácticamente mi mano derecha y la que me materializa todo. ¿Ella es como tu asistente? Ella es mi asistente y ella es mi todo porque ella me resuelve la vida. Ella es mi padre. Sé que ella sabe que... Ella es para mí, un ejercicio para contratar un asistente porque por eso de que me gusta mucho la gente y pasó... La prueba, la prueba de fuego. Te voy a decir una cosa. Vanessa me mandó un video de 10 minutos explicándome por qué ella era la persona. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no me equivoqué al elegirla porque ella no tiene horario para trabajar. Una persona comprometida, comprometida, que siempre está sábado, domingo y no es cualquier candidata porque tiene cuatro niños. Cuatro niños. Y un esposo. Aquí. ¡Ay, no! Hablar de Yulissa para mí no resulta tan fácil porque yo siempre digo que Yulissa es mucho con demasiado. Yulissa no es una mujer común. Es una mujer con los pies bien puestos sobre la tierra, pero con unos sueños allá arriba en el cielo, unos sueños inmensos, pero es una persona que no se sienta a esperar cómo los sueños se van a materializar, sino que trabaja de manera ardua para hacerlos cumplir cada uno de ellos. Cuando muchos de nosotros estamos dormidos, Yulissa está a las 2, a las 3 de la mañana todavía trabajando para lograr las metas y los objetivos que ella se traza, que son muchos. Trabajar con Yulissa para mí es un privilegio. La verdad que es un honor ver cómo ella trabaja de manera excelente para transformar, para impactar la vida de tantas personas. Yo sé muy bien todas las promesas que Dios tiene para la vida de ella y sé que este es el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios para la vida de Yulissa. Ella sabe que yo creo en lo que ella lleva dentro, yo creo en lo que ella está haciendo y para mí es un honor poder decir que yo trabajo de mano a mano con Yulissa Núñez para llevar a cabo esos sueños que ella tanto ha anhelado y por los cuales trabaja con tanta excelencia. Ella sabe muy bien que la quiero con todo mi corazón y que cuenta conmigo 100%. Ay dios mío. Ay mi madre mía. Ella sabe. Qué orgullo. Eso era lo que yo le pedía a papá Dios mucho tiempo. Qué le pedías. Qué le pedías. Le pedía que me diera una gente que entendiera mi pasión por servir, que no tuviera horarios como yo no los tengo y que apostara a mí, que cuando yo necesitaba ánimos estuviera ahí. Eso es Vanessa para mí. Ella es la única por encima de mi familia. Ella es la que sabe lo que yo paso porque es la que está ocho horas conmigo. Ella sabe perfectamente cuando algo no sale bien, cuando las cosas están... A veces ni a mi esposo yo le digo las cosas porque yo soy una mujer de mucha fe y muy optimista. Yo digo no, vamos, ven, vamos a resolver qué es lo que tenemos que hacer. Porque la gente lo ve muy chévere, pero es trabajando con vidas. Sí. El resultado es muy bonito, pero el proceso para mí es mejor. Vanessa, yo le mando un correo a las dos de la mañana. Se lo mando por correo. Ella me responde, recibido tal. Ella es fuera de este mundo. Esa muchacha es fuera de este mundo. Y yo duré muchos años pidiéndoselo a papá Dios porque yo tenía, es contratado como cinco asistentes que eran muy buenas, pero no tenían el perfil que yo quería. Porque es que yo trabajo de día y y te mando un vídeo ella diciéndote, mire Yulisa, porque yo... Sí, yo pedí un vídeo para para ver sus habilidades de comunicación porque esto es lo que yo trabajo. Y mi mayor preocupación era tener una persona que fuera como yo, que le hablara a las personas con amor. Y papá Dios me ha mandado a Vanessa, así que te quiero, Vale. Es muy difícil hacer una red social limpia y poder proyectar verdaderamente lo que uno quiere por las redes sociales. Bueno, si uno es auténtico, no. Porque hay un tema y es que a veces nosotros, como no somos comunicadores innatos, tratamos de montar un personaje en las redes sociales. Que no, o sea, no es algo malo. Lo que pasa es que si tú tal vez no tienes habilidades de comunicarte y con cualquier cosita, pues, te bloqueas. Hay gente que crea un personaje que no puedes sostener en el tiempo. Entonces, yo siempre les recomiendo a las personas, si tú eres auténtico, tú lo vas a lograr. Incluso la mayoría de las empresas a nivel internacional, lo que más se fijan son en tus actividades de servicio, en cuáles instituciones tú te has involucrado, en todas esas cosas que tú haces sin que te paguen. Exacto. Entonces, si tú eres auténtico, original, como tú eres en tu casa con tu esposa, tú eres en tu trabajo, va a ser súper fácil compartirlo a través de las redes sociales. Y el nivel de amistades en tus redes sociales, ¿cómo lo ves? Bueno, yo soy de muy pocos amigos. Yo no soy la mejor para dar ese consejo. Sí. Yo casi no tengo amigos. En la universidad tenía un grupito de tres amigas que siempre vivíamos juntas. Hay una que vive en Miami, otra que vive en Nueva York y la verdad casi no nos juntamos. Eso sí, cuando nos juntamos, la última vez yo llegué a mi casa a las 6 de la mañana. Chulísimo. Yo tenía años que nunca llegué a esta hora. Y era ser amigos a través de las redes sociales. No, yo creo que no. O sea, se hacen muy buenas relaciones en este ámbito que yo estoy. Yo estoy haciendo, por ejemplo, ahora live todos los días, enalteciendo a la mujer. Y la mayoría de las personas que yo he entrevistado la he conocido en las redes sociales. Yo creo que hay personas buenas y que si tú evalúas el trabajo que de manera constante hacen, pues al final es una buena relación. Yo pertenezco a la comunidad de mujeres de Yulisa Núñez. Yo resido en los Estados Unidos. A raíz de una conferencia que yo pude asistir, donde tuve la oportunidad de conocer a Yulisa y conectar con ella. Yulisa es una mujer excepcional que lleva un mensaje de empoderamiento a la mujer de hoy, incentivándola a que se eduque, a que se actualice, a que materialice sus sueños, que salga del anonimato, pero sobre todo que prioricemos nuestro bienestar. Ese es el mensaje que más me encanta de ella. Y de verdad que ha sido maravilloso pertenecer a esta comunidad durante un año, donde hemos tenido la oportunidad de compartir lecturas de más de cinco libros, donde más de 150 mujeres comparten sus mensajes. Mujeres excepcionales también. Un abrazo, Yulisa, y lo mejor para ti. Y espero estar en primera fila el próximo 28 de marzo en tu seminario. Quiero. ¿Tú eres casada? Ay, sí. Felizmente casada. Me has hablado de tu esposo como cuatro o cinco veces aquí, por una razón o por otra. Sí. Te notas muy enamorada de tu esposo. Sí, así es. Y madre de dos hijos. Así es. Para mí, bueno, ahí se separan las aguas. Él se llama Genaro Lora. Fue muy... ya que estamos en confianza. Sí. Aquí. Nosotros, nosotras. Fue muy retadora nuestra relación, porque mi esposo me lleva 23 años. Y al principio yo recibía mucho bullying, porque la gente decía que yo estaba loca, imagínate. Yo lo conocí cuando tenía 19 años, en el mismo tiempo que trabajaba en la universidad y que era estudiante. Y cuando yo conozco a este caballero que te abre la puerta del carro, que tú le hablas de tecnología y te sabes responder, tú le hablas de cualquier negocio y sabe. Absolutamente todo lo que tú le hablas a ese señor, él sabe. Y lo que está pasando en todos los aspectos, y dije, pero aquí hay algo raro. Ajá. Aquí hay algo raro, porque... Te sentiste atraída. Aquí hay algo raro. Entonces, la verdad que su nivel de cultura general, su nivel de honestidad, él es un hombre muy trabajador. Yo digo que él es más papá que esposo a veces, porque él con esos niños se entrega completamente. Y yo creo que ha sido el complemento perfecto, porque no me ha cortado las alas, que es lo más importante para una mujer con mi visita. Respeta y entiende 100% lo que haces. Y me apoya. Yo cogí un año sabático cuando empecé este negocio para orientarme, y él me apoyó. Decide moverme de oficina, me fui para la oficina de él un tiempo. O sea, una persona súper abierta y que apuesta a mí, que es yo creo lo más importante. Muchos de las personas que nos aconsejan no nos dicen que eso es lo más importante. Vamos a ver este video, aquí. Ay no, dame otra sevilleta. Hola mamá, te quiero. Te amo mucho. Mamá, te amo mucho. Te quiero con todo mi corazón. Te quiero con todo mi corazón. Te quiero con cuidarme. Y te amo mucho. Y te amo mucho. Ay no. Ellos son los que más se sacrifican. Sí, es verdad que sí. Ellos son los que más se sacrifican. Porque siempre están ahí para recibirnos con un abrazo, con una sonrisa. Para perdonarnos cuando a veces no tenemos paciencia. Elígeme una de dos. ¿Mangú o puré? Ay no, mangú. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Amanecer o atardecer? Amanecer. ¿Dulce o salado? Salado. No me gustan los dulces. ¿Merengue o bachata? Merengue. Y bachata. Yo soy muy Romeo. Aunque te guste el son. A mí me gustó el son. ¿Y bailas son? Ay, con mi papá hay que bailar lo obligado. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Vino o ron? Whisky. ¿Dinero o plenitud? Plenitud. Definitivamente. Aunque trabajas. Pero para tener plenitud hay que tener dinero. Pero no tanto. No, sí, porque el que tiene hambre no puede ir al supermercado, no está pleno. Pero la plenitud va por encima. Dime dos nombres de personas que sean marcas personales que tú admiras aunque tú no las hayas trabajado. Sí, Vilma Núñez para mí es un referente, hija de don Jackie Núñez, ahora mismo es una marca personal con mucha fuerza a nivel internacional y a nivel local también. Entiendo que tiene mucha coherencia y constancia sobre todo. Mira, no la conozco. Para mí la constancia es muy importante. Yo creo que ella se maneja muy bien. Y segunda, yo creo que Julio Sicar ha dado mucha cátedra aquí en la región norte y para mí es un referente. ¿A quién le quieres decir ahora, en la parte final del programa, te amo? A mis hijos y a mi esposo porque son los que todos los días están ahí para recibirme con amor porque entienden todas las veces que mamá tiene que ausentarse y porque yo sé que al final ellos van a estar orgullosos de lo que yo estoy construyendo porque aunque ellos no lo saben, todo lo que yo hago es por ellos. Porque yo pienso mucho en si mi esposo se enferma, yo pienso si mañana a mis hijos les pasa algo y todo lo que yo hago hoy es por ellos. Y sobre todo, tengo la bendición de que sea ayudando a otras personas, o sea que es más hermoso. Mira, te iba a regalar un vino, pero como a ti te gusta tu whisky, se lo voy a regalar a tu esposo. Ay, sí. A tu esposo, se lo voy a mandar. Esto no es tuyo, ¿oíste? Gracias. De tu esposo. Gracias. En nombre de este programa. Yo tomo vino también. Esta mujer es completa. Muchas gracias, de verdad. William, para mí ha sido un gran placer estar aquí. Felicito a ti, a todo tu equipo, porque eso engrandece al líder. Gracias por transformar y contar estas historias. Así es. Porque muchas veces hay tantas personas que no la conocen. Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical. De esta manera también colaboras con nosotros y con la fundación. Amén. Y ya encontré en ti, Mariel, para cuando yo no tenga que estar haciendo este programa, ella viene y lo hace. Con gusto, con gusto. Comprometo. Gracias, claro que sí. Señores, muchas gracias a ustedes, Yulisa, gracias. Gracias. Por quedarse conmigo en este programazo del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Será hasta el siguiente Hoy con William Sánchez. Gracias. Gracias.